Le toca el turno a la música que viene directamente desde Morelos Vamos a ganar la pareja porque vamos a bailar un tema Que vamos a dedicárselo a lo muy esencial Para toda la gente que se encuentra allá en la Unión Americana Para mi compadre famosísimo Charmín Para publicidades en Rafa Que nada más y nada menos Vamos a mandarle un cordial saludo por supuesto desde aquí, desde Chapa de Mota Vamos a ganar la pareja y vamos a bailar Ahora este tema llamado titulado Nada más y nada menos que la cumbia zampuesana La cumbia, nada más y nada menos Esta cumbia que han sacado diferentes versiones Verán que bonita, que bonita versión Ahora el ritmo a la manera de estilo 7 Así que vamos a bailar la música que viene directamente desde Morelos Escucha que bonito, escucha que bonito inicia Escucha que bonito suena Que bonita cumbia Ahora Hasta la canción Vivo El sabor Escucha que es sabor Así que suena Así que suena ¡Vivo! La yelleda El Playa Nacho de Liana El Niño Gris El Solidero 13 El famoso Chavri Una cumbia zambuesana Una cumbia zambuesana Ándale con sabor Todos mis sacados en chupón en Charlie El famoso Charrito Y el famoso Marcos ¡Bando a la banda! ¡Llema ya! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Sabor, sabor, sabor! Publicidades envidiosas Toda la banda de los caóticos ¡Bandos feos! Esos desconocidos ¡Sayayin! ¡Viscos Polimán! ¡Siempre y para siempre lleva ya! ¡Vaya para mi compadre! ¡Sosín, desvidioso! Toda la bandota como siempre ¡Venga Gonzalo! ¡Venga Gonzalo! ¡Qué bonito tema! ¡Tan las bandas unidas! ¡A querido San Rey! ¡La SDK! ¡Pequeñas NSA! ¡Niños sin cerebro! ¡Venga Sin Amor! ¡El famoso Semis! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Fuero Yemana! ¡Armando Morales! ¡Venga Gonzalo! Organización Rudimanía Charly Borracho Leo Poppe, famoso Miguel Tomar la pequeña Nelly Como siempre ¡Pero Gemaya! ¡Gemaya! ¡Bóngale el sabor! ¡Buen queso rinero! ¡Es una moda! ¡Es un estilo de vida! ¡Y una gran pasión! Por eso quiero que anuncies con mucho ¡Orgullo a toda organización! ¡Todas las guerreras sin amor! ¡Mi niña! ¡La famosa amanecita! ¡Oye y siempre! ¡Oye y siempre! ¡Sancho! ¡Y sana que suene! ¡Venga saludo que la voz bien pinche perrona! ¡Nos reír desaparecidos! ¡Nos reír desaparecidos! ¡No veía que estábamos en el horno! ¡Pero en esfuerzo! ¡La dedicación! ¡Seguimos en nuestro camino! ¡Porque ser sonideros! ¡En nuestro destino! ¡Venga saludo perron! ¡Como siempre apoyando al chico de los sonidos! ¡Es el largo camino! ¡Agradeciéndose nuestro padrino! ¡Todos mis agados del barrio cotizado! ¡Fantino centro de Nopú! ¡Voskoshang y Cuba Arrayo! ¡Extremotada! ¡Pero gris! ¡Panaquique! ¡Yun! ¡Dagua! ¡Y el famoso Choco! ¡Agrino de batalla! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Desde el Valle de los Espejos! ¡Dala banda de soledad a Calvay! ¡Hillos perdidos! ¡Ocho pozones! ¡Siempre y para siempre! ¡Armando Morales! ¡Lleva ya! ¡Pórenme sabor! ¡Esa noche video fotos! ¡Vine fotografía! ¡El famoso Gari! ¡Vinconitalizando! ¡A mi caralito Armando Morales! ¡Lleva ya! ¡Una descarga de yemayazos bien perrona! ¡El Gari! ¡El! ¡Armando Morales! ¡Háganos a vos! ¡Fantino! ¡Todas niños boricuas! ¡Esa noche presente! ¡El! ¡Y el Grupo Salveo! ¡Esta noche presente! ¡Esta noche presente! ¡Vinconitalizando! 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 ¡Venga Cumbia! ¡Venga Cumbia! ¡Venga Cumbia! ¡Venga Cumbia! Gracias por ver el video.